¡México! ¡México! ¡Vamos a cantar Barcelona! ¡Míralo! Yo, de todo mi amor humildad Es que tú, usas mi rompes mamá ¡Míralo! Yo, me puse dispuesta a tus pies Y brindando solo con destrecho, no estaba nada, pero ahora ves Si una bestia que te amaba, no ya te sentó Si una bestia que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una bestia que te amaba, y que por fin a mí volaba Si una bestia que te amaba, no lo podemos hacer Si una bestia que te amaba, nos cu positionamos ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar Barcelona! ¡Vamos a cantarоже a cantar Bianca! ¡Vamos a cantar! ¡Laval! ¡No me lihat! Cuando el niño no morirás Y tú, tú no ya te vestirás Yo te hice dispuesta a tus pies Y cuando suelo cuando tus besos no es parado pero ahora Si una vez sin el que te acababa, no te arrepiento ¡Arriba! ¡Arriba! Si una vez sin el que te acababa, no sé lo que pensé estaba loca Si una vez sin el que te acababa, no te pondría a mi lado Si una vez sin el que te acababa, no lo pude más Seguí, 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 seguí ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube la mano, es México! ¡Put your hands up! ¡Sube! ¡Sube la mano, es México! ¡Put your hands up! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ayuda! ¡Papá! 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 Y yo que te amaba, no sé lo que pensé estaba loca Una vez que dije que te amaba, que por ti la vida amaba Una vez que dije que te amaba, no me vuelvas a ser Y si te amaba, es cosa de a creer ¡Vamos, Mercedes! ¡Vamos, Mercedes! ¡Vamos, Mercedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Put your, put your hands up! ¡Vamos, Mercedes! ¡Vamos! ¡Hop, pos, pos! ¡Hop, pos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mercedes!ydas que isa laisez ¡Vamos! ¡Aらerella! ¡Suscríbete al canal!